Nadie se escapa de la discriminación en Estados Unidos, ni siquiera la hija del milionario astro mexicano Luis Miguel. Los últimos años han sido realmente fructíferos para la hija mayor de Luis Miguel, quien ha despuntado su carrera como modelo e influencer. Su blog Stereotype Me se ha convertido en un negocio de gran rentabilidad que le ha permitido viajar por todo el mundo y convertirse en imagen de prestigiosas marcas como Chanel y Louis Vuitton. Michelle no niega que ha obtenido apoyo de su padre, sin embargo, confiesa que su trabajo en el blog le ha permitido pagar la vida de lujos y excesos que presume en redes. Todo lo que soy me lo he ganado con trabajo. Michelle Salas es la hija que el sol procreó junto a Stephanie Salas, miembro de la dinastía Pinal. La joven declaró hoy por la tarde haber sido parte de la discriminación que miles de extranjeros sufren en su arribo a suelo estadounidense. A pesar de que la imagen de la hermosa modelo ha sido perfectamente esculpida por los patrocinios de su rico padre, Michelle ha sido blanco de discriminación no por su porte sino por su lengua nativa, el español. A través de una historia de Instagram, Salas denunció que fue víctima de este hecho en un restaurante, mientras cenaba una mujer se acercó a ella con un gesto aparentemente amable pidiéndole que dejara de hablar en español. Estaba en un restaurante y una chica me dijo, por favor, no hables en español, yo me quedé de qué. Y ella replicó, sí, deja de hablar en español. Respeta a mi país. Estaba muy enojada y me sentí como, es una larga historia. Como sea, no importa qué pasó después, lo importante es que todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablar o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés. ¿Qué opinas de la denuncia de Michelle Salas? Con información de Grupo Fórmula e Instagram, arroba Mikel Salasv, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.